Dura noticia para los Spurs en la previa de la tercera final del Oeste. Popovich descartó a Leonard para un partido que San Antonio está obligado a ganar. Helada noticias. Nada le sale bien a San Antonio en la serie decisiva de la Conferencia Oeste de Lamba. Esta vez la última noticia indica que el técnico Greg Popovich descartó a Kaui Leonard. De esta manera, la gran figura de los Spurs que se lesionó en el primer partido ante Golden State, y que se perdió el segundo juego, tampoco estará esta noche en el IT Anti-Center, desde las 22 y por ESPN, donde el conjunto texano necesita ganar para descontar el 0-2 inicial en la final del Oeste. El equipo de Manu Ginobili, difundió la información vía Twitter, luego de que el propio Popovich hiciera el anuncio ante los periodistas. En definitiva es una decisión mía. Claro que Kaui no está encantado con no jugar, pero todavía no está listo y por eso no lo vamos a tener en cuenta. Es parte de esto, señaló Popovich esta mañana en San Antonio. Antes de conocerse la noticia sobre la ausencia de Leonard, Emanuel Ginobili mostró confianza en la recuperación anímica del equipo. La frustración de lo que pasó en el primer partido, cuando nos dejamos arrebatar un triunfo que teníamos a nuestro alcance y la aplastante derrota del segundo, ya pasó y ahora es otra historia nueva, destacó Ginobili. Sabemos que estamos dispuestos a luchar y ser de nuevo un equipo competitivo. Pero su experiencia de 14 años, que le han permitido vivir todo tipo de situaciones en el campo, Ginobili advirtió que nada está garantizado y mucho menos ante un rival como los Warriors. De lo que sí tiene muy claro, como el resto de los compañeros, es que el único resultado que les vale cuando haya concluido el tercer partido es el del triunfo, que para ellos se ha convertido de vida o muerte. En esta situación, no hay cuarto partido, sentenció Ginobili. El tercer partido, simplemente, es clave y por lo tanto si no ganamos somos conscientes que la remontada de un 0-3 es prácticamente imposible. Ellos son un equipo que por más que estés haciendo tu mejor juego, como pasó en el primer partido, en 5 minutos te puede meter 6 triples y cambia todo, sostuvo Manu. Y agregó es el típico ejemplo de un equipo, al que hay que jugarle cada posesión como si fuera la última del partido. Casi sin chances desde el comienzo del segundo partido, Popovich redujo al mínimo posible los minutos de sus veteranos, pensando en el trascendental partido de esta noche. Así fue que Manu jugó 5 minutos, David Lee 4 y Pau Gasol 15. En ese sentido, Ginobili recordó que tiene 39 años y que debe dosificar al máximo los minutos en el campo. Y agregó que después de haber tenido poca acción en el segundo pensaba que podría contribuir más en el tercero. Ese es mi deseo, pero hasta que no estás en el campo y ves cómo van las cosas no puedes darte cuenta si das el apoyo que el equipo necesita de ti, agregó Ginobili. Lo que sí esperamos es tener mejor rendimiento, más similar al primero que al segundo. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.